Ya te acusaron una vez de ladrona y puede que estuvieran ciertos. No vuelvas a tocar mis cosas. ¿De dónde has sacado tú tantos cuartos? ¿A ti qué te importa? Mucho. Esos son muchos reales. Cantando en tabernas de mala muerte, con suerte te dan una perra gorda. Como si me dan árnica. No es cosa tuya. Sí lo es. ¿Quién te ha comprado para hundirme? Me contó la Casilda que se fue de la lengua contigo. ¿Y qué? No eres ni la primera ni la última a la que preñan por ahí. Por mí, como si tienes un rebaño de críos. No, solo una. Y cosas que me han pasado me dicen que no se me quiere bien en este edificio. Has estado mercadeando con mi secreto. Estás majareta, chiflada. Júrame que no tiene nada que ver esa caja llena de cuartos con mi hijita. ¡Y dale con la progenie! Yo no juro que es pecado. ¡Pecado es mentir! ¡Judas! ¡Teneos! ¿Pero a qué vienen estos gritos? Esa rapaz, codiciosa, que venderías a tu madre con tal de no salir... ¡Rita! ¿Qué has hecho ahora? Díselo. ¿Eh? Hasta tu propia tía te había notado rara y estaba preocupada por ti. Ahora ya sé lo que te pasaba. Se casan. A otra cosa, mariposa. Nos casamos, pero a nuestra manera. Aceptamos la boda, sí, y la ceremonia. Pero no el sacramento y lo que implica. Digamos que nuestro contrato matrimonial tiene una cláusula especial. Cada uno puede seguir con su vida después de casados. Podríamos seguir viéndonos. El honor podrá seguir escribiendo sin obstáculos. Ganamos todos. ¿Y usted admite tales andróminas? Que un pañaguado se vea con su esposa, mientras usted mira hacia otro lado. ¿A santo de qué? No sé como tú. Yo quiero ser libre. Entrar y salir, dedicarme a lo mío. Sin preguntas ni moines de una esposa enamorada. ¿Y tú, Leonor? ¿Tú estás de acuerdo con esto? No te ciegues, por favor. Te conozco y sé que por encima de todo está tu dignidad, pero por favor no te ciegues. Es la única opción que tú y yo tenemos. Mira, Leonor. Yo te quiero. Y claro que me gustaría que siguiéramos juntos. Pero no a este precio. Pienso en inocencia y se me va la cabeza. ¿Y qué tiene que ver Rita con eso? No lo sé. Alguien está jugando con mi cordura. Y debe ser alguien del barrio. Casi con seguridad del edificio. Me devolvió la medallita de inocencia. Se llevó la nota que dejé. Pensé que podría ser ella. Cálmate, por Dios. Me está llamando la atención. Y ella lo negó, claro. Ella culpa a madre de lo de la nota. Dice que fue ella quien me encontró desmayada. En eso lleva razón. Mi madre dice que vio a Rita merodeando por mi habitación. Es que no es para volverse loca. ¿Cómo has pasado la noche, Manuela? Bien, bien. Tiene usted razón. Se está obsesionando y va a perder el Oremos. Y por eso debemos ayudarla. Ya lo dijo usted ayer. Dígame lo que quiere que haga. Un placer verla, señora. Camine. Cuanto más lejos vayamos, mejor. A donde usted quiera, doña Cayetana. Ha sido una gran satisfacción recibir su nota con la cita. Tome. Haga uso de esto. ¿De qué se trata? Son los recibos de los pagos realizados por Germán. Confirme que está el que usted recibió. ¿Helo aquí? Efectivamente. Ahí tiene usted la prueba irrefutable de que mi marido financió los experimentos con los indigentes. Utilícelo. ¿Sigue usted queriendo que informe a la policía? Por supuesto. Germán de la Serna donó dinero para prácticas médicas ilegales. La autoridad merece saberlo. Su marido será detenido de inmediato. No me aburra. Ya hemos hablado del tema. Haga lo que le digo. Y terminemos con esto. También tengo que velar por mis intereses. Espero que lo entienda. Si acudo a la policía, nos hundiremos los dos. Nadie va a hundirse. Obedezca y saldrá bien parado. De lo contrario, no se lo puedo asegurar. ¿Es una amenaza? Lo siento, señora, pero todo esto es muy raro. Me gustaría saber a qué está usted jugando. No es ningún juego. Es más bien una maniobra. Quiero a mi marido. Y lo quiero conmigo. Eso significa que yo me encargaré de que la sangre no llegue al río. Me gustaría creerla. Confía en mí. Hasta te diría que me parece una solución brillante. Qué ingenuidad tan grande, Leonor. Conoces a muchos que te den dinero y que encima te permitan estar con otro hombre. Y para siempre. No, Leonor. Nos engaña. Algo oculta y por alguna razón nos necesita. Y nos quiere manipular. Hablo. Le sobra el dinero. Mujeres no le han de faltar. Él tiene una profesión que pintamos nosotros en sus presuntos planes. Como te negabas a casar, pues no sé, quizá esté fingiendo hasta que se celebre la boda. No lo sé. Y luego en cuanto pases por la vicaría, pues te ajustará las argollas para condenarte de por vida. No. No le creo tan ruin. Tan miserable. Niégate ese compromiso, por favor. No te cases. Pablo, si no me casara, tampoco podría estar contigo. Bueno, ya pensaremos alguna cosa. Pero no te entregues a él. Sería como enterrarte en vida. Y de por vida. Por favor. Últimamente me estoy llevando muchas decepciones. Eh. ¿Y eso, cariño? Precisamente las personas que más quiero me están dando de lado. Yo soy quien más te quiere. Y pienso en ti día y noche. No lo digo por ti, bobo. No tendría razones. Lo digo por Cayetana. Estabas en lo cierto. Ayer le trajeron la Virgen a casa y no me avisó para que fuera a recogerla como había prometido que haría. Has hablado con ella. Debe tener alguna razón para faltar así a su palabra. La veré esta tarde, que nos juntamos todas las amigas a rezar el rosario en su casa. Vale. Pues esta tarde lo habláis y lo aclaréis todo. Espero que al menos me dé una explicación convincente. Aunque puede que no la tenga y Trini haya dado en lo cierto cuando dice que Cayetana solo quiere a Cayetana. Un poco falsa sí que es, porque si no, ¿de qué...? Te aburro con mis simplezas. Hombre, mujer. Son asuntos muy vuestros. Ya. Anoche ya te pusiste en evidencia discutiendo con la Rita. Alguien y alguien muy cercano vio a mi hija después que yo, antes de que la pobrecita muriera. Tenga que saber quién es. Rita la ha señalado a usted. ¿No me extraña? Alguien tiene que culpar esa malnacida. ¿Qué ha dicho exactamente? Que fue usted la que primero entró en mi cuarto. Eso ya lo hablamos el otro día. Supongo que la habrás puesto en su sitio. No puedo estar segura de nada. Usted solo contésteme. ¿Cómo me encontró? Y dale, Molina. En la chocolatería ya estaba preocupada por ti y dije que venía a verte. Aunque tuve que quedarme porque me acusaron de querer escabullirme para no quedarme a recoger el local. ¿Y cuando al fin subió al altillo? ¿Iba usted sola? ¡Qué ala, Fabiana iba conmigo! Y aunque es verdad que yo entré primero, ya me pisaba los talones. ¿No cogió usted la nota que había sobre la mesilla? ¿Quieres que te lo firme ante notario? Ni la cogí ni la vi siquiera. ¿Y la medallita? Júreme que no ha sido usted. ¡Ya es suficiente! ¡Basta! Dios. ¿Pero en qué te he ofendido para que ninguno de mis hijos me quiera? Usted fue la primera que vi cuando me desperté con la medalla. Y yo después te avisé de que la Rita me rodeaba en la puerta de tu cuarto. Pero es que ya no tiene ni arte ni parte en este asunto. Usted era la más interesada en que no me trajera inocencia conmigo. Por favor, hija. Por favor. Te lo pido. Me he equivocado contigo. Con tu hermano y contigo. Mucho y muchas veces. Pero no tanto como para que me consideres esa clase de monstruo. ¿Me vas a explicar por qué has faltado a tu promesa? Dijiste que este año podía hacerme cargo yo de la Virgen. Ay, mujer. Promesa, promesa. Hice todo lo que estuve en mi mano. Pero al señor párroco no le parecía bien cambiar la tradición. Y menos a última hora. No pasa nada. La Virgen tendrá en cuenta las circunstancias. Estaba pensando, me gustaría apostar en los caballos. ¿Y has pensado que yo te podía asesorar? Me halagas. ¿Quieres que le demos un repaso a la tabla de las carreras? Me lee usted el pensamiento. Veamos. 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 Aunque, pensándolo bien, ¿no podría usted apostar en mi lugar? Yo le doy el dinero y usted lo aventura al caballo ganador. Los beneficios al 50%. Faltaría más. Siempre que la operación quede entre nosotros. El juego y las mujeres son cosa de caballeros. Pues no se hable más. Agradecido. Siéntate. Lo que sí me ha dicho es que venías de misa. ¿No te hacía yo a ti tan devota? Vengo de la parroquia, no de misa. Aunque he tenido que esperar a que terminara para poder hablar con el cura. ¿De qué? ¿No te lo imaginas? Tu amiga del alma. Doña Cayetana de mis pecados. ¿Qué te la ha pegado con queso, hija? Que no te has quedado a la Virgen porque a ella no le ha dado la gana. Que el pobre cura no tiene nada que ver. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas? ¿A que conmigo no topa? Decías, Fabiana. ¿Que si querían tomar algo? No. Vengo empachada de la merienda. Yo tampoco quiero nada. Gracias, Fabiana. Si me permite la señora. ¿Y? ¿Qué hay? Si se me permite. Es sobre la pregunta que se hace doña Celia. ¿Por qué doña Cayetana le ha hecho tal desplante? Usted la conoce mejor que nadie, señora. Si se la ha jugado, alguna le tendría guardada. ¿A mí? Haga usted memoria. Una palabra, un gesto y eso a mi antigua señora no se le olvida. Pues buena es ella. No deberías hablar mal de ella, que te tuvo en su casa desde niña. Lo siento. Yo solo quería aliviarle el reconcome, que no es bueno para el chiquillo que espera. Tienes razón, tienes. Pero no caigo en que he podido hacerle. ¿Le ofendiste sin querer o algo? ¿Ofenderla? Pues no era mi intención. Pero sí que algo le dije. Algo que no puedo contar ahora, por mucha confianza que nos tengamos. Pero pensé que me agradecería la información, no que le sentaría mal. Por favor, Cayetana, no es el momento. Será solo un minuto. Me estás ocultando algo. ¿Qué quieres? ¿Que sea la última en enterarme? ¿De qué estás hablando? De algo que me tiene insomnio. Quizá la añoranza de tu hija. También. También a ti te hace falta, ¿no? Tener a tu hija contigo. O me dices de una santa vez qué es lo que te preocupa o me voy a la pañera. Es lo de Espinosa. Me da miedo que nos arrastre con él. No nos arrastrará a ningún sitio. Te lo dije ayer y te lo repito. No tiene nada contra nosotros. Sí, le di dinero. Pero ni siquiera puede demostrarlo. Duerme tranquila. Ya voy yo. Espera, no vaya a ser alguien que te necesite. Si es uno de tus pacientes, seguro que no le dices que no. Por ello sí sacrificas sueño y lo que haga falta. No, no. ¿Inspector? Buenas noches señora. ¿Está su marido? Sí, pasaste. Ahí le tiene. ¿Cómo estás Méndez? Necesito hablar contigo. En privada. Y la toquilla, ¿no la has encontrado? Me estás asustando. ¿Qué te pasa, hija? Manuela. ¿A viva, hija? Esta es la nota que me quitaron. Estaba en la habitación de usted. Me estás asustando. Me. Si, 것QUES. Nos vemos. Con es. Con es. Ha. Con y. Te. Con el cuero hay archivo la persa. ¿Viva, viva, 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 viva Sevimento. Amén.